¡Aplausos! ¡Belleza, belleza, belleza! ¡Denfra, denfra, denfra, denfra! Estás entrenando bachata hoy en tu mañana. Y entrenándola también. ¡Belleza, bachata! ¿Qué sigue para dentro? Bueno, como te digo, la promoción de este nuevo disco que se llama Así lo Amo, una canción al cual me gusta muchísimo, ya que este tema viene de República Dominicana prácticamente. Es una mezcla de Panamá con República Dominicana, así que... ¡Y es muy sensual, eh! ¡Es muy sensual! No, y lo que dice el tema, lo que dice el tema, Así lo Amo. Es importante fijarse, no tanto en el físico, sino también en el corazoncito de cada persona. Así cuando vamos madurando... Me enamoré hoy de la bachata, en serio, me enamoré hoy de la bachata. Qué bueno, qué bueno que tengas. Me gustan otros estilos, pero hoy la bachata la cantaste fue... Pasito, pasito, pa' ven. Ay, chichi, pero qué lindo es el amor. ¿Qué es el amor? A ver, Marcia. Conocí una chica linda en la playa, se sacudía y yo la lujuría. Me pregunto qué tanto la veía, que si yo quería, que la lujuría. Conocí una chica linda en la playa, se sacudía y yo la lujuría. Me pregunto qué tanto la veía, que si yo quería. Y le respondí, nena, dime qué tarde de tu almazo en medio de arena. Vas a cubrirte, tú también muera. Es claro que tú pongas a bailar a todo el mundo aquí. Es que es incontrolable. Aldo, gracias por estar con nosotros y como siempre, entusiasmando a todo el mundo aquí en nuestra terraza. Tú eres uno de los artistas que nunca has fallado. Son 1.500 programas y yo creo que tú has participado con los 1.000. 1.500 programas, ¡guau! Todas las veces que ven yo la he pasado muy bien. Y hoy la estoy pasando súper mejor con estas personas que están bailando aquí. Las niñas que están aquí también, mis bailarinas. Hoy la estamos pasando muy bien. Para jóvenes y para más jóvenes todavía. Exactamente. No, ellos están jóvenes. Para el ánimo que tienen ellos. El espíritu de la juventud está ahí. Soy caliente. Eso es lo que es que quiero. Oye, tenemos unas imágenes en este momento. Bueno, tenemos el monitor un poquito lejos, pero vamos a ver si las presentamos. Ajá. De tu video. ¿Ese es el making of? Exactamente. Ese es el making of de tu nuevo video. Háblanos un poquito de esta producción. Gracias a Dios, es un video que están esperados por el público. La gente está esperando este video. Y bueno, quiero decirte que es un video que se va a reventar la pantalla. Va a reventar la pantalla. Exactamente. Esas mujeres, lindas, modelos. Ahí me van a ver a mí cuando llevo en el velero ahí. O sea, para llevar a la chica a conocer el mundo entero. Gracias a mi gente de Tu Mañana. Gracias a todas las personas que están aquí compartiendo con nosotros. Gracias a mi gente de Panamusic, que son las que se preocupan por darme una buena imagen y por mantener siempre mi carrera como esa. Una súper buena imagen. Exactamente. ¡Pobrecito! ¡Ahora aguanta si estoy dando y dando! Así como te vas con tu amigo, yo me voy con mi amiga. En la discoteca sí, yo voy a buscar la vida. ¡Más teoría! Así como te vas con tu amigo, yo me voy con mi amigo. ¡Pobrecito! En la discoteca sí, yo voy a buscar la vida. ¡Pero está loca! En lugar de los dos te lo hice, tú y yo tuviste. Desde la noche a la mañana te lo sentiste. ¿Qué pasó? La venganza no es buena, oíste. ¿Qué te pasa si las reglas tú las rompiste o no? Ya tú no te acuerdas cuando me dejabas sola y embarazada. ¿Cuándo pasó? Desde la mañana y tú no llegabas el teléfono, me lo apagabas. ¿Qué te estás quejando? Si siempre andabas gozando, el mundo da vueltas. ¿Qué pasó? ¡Ando! ¡Toma de tu propio salto! Haz lo que quieras y te portas mal, que yo no me le cuenta. Porque si yo me llevo al quiera, la vaina se pone violenta. No es que yo sea machista, pero hay que ser bien realista. Si me cochitas por ahí solita, quieres tocarle la colita. Entonces, cuídalo tú. Ahora me toca a mí, no sé qué estás llorando, te creías parandero, por perro estás pagando. ¿Quién está llorando? ¿Quién está llorando? Me toca a mí, no sé qué estás llorando, te creías parandero, por perro estás pagando. ¿Cuándo tú vas con esas faldas tan cortas? Yo no iba a ir contigo, pero mejor soy. Mami, quédate conmigo, no quieres que te acompañe. En la IEC hay mucho peligro y las malas amistades pueden engañarte. Solamente quiero cuidarte, pa' que nada mal no te vaya a pasar. Si no me cuidaste antes, ¿ahora por qué me quieres acompañar? ¡Echa pa' ya! No me jodas psicología, que huye mentira. Cuando yo quería salir contigo, tú no querías. Déjame que yo voy a desempolvar esta linda figura. No piense que voy a quedarme encerrada, déjalo a la locura. Si todavía te insistes en estar saliendo, yo no te digo más nada. De pedir perdón por lo que te saqué el tiempo. Y no me quieres perdonar. Si tú quieres estar por ahí con tu amiga parando liando. ¡Tal, tal, tal! Cuando yo te la haga no me estés reclamando. Espero que te prepares. ¡Ah! Ahora me toca a mí, no sé qué estás llorando. Te creías parandero, por ver lo estás pagando. Ahora voy yo. Me toca a mí, no sé qué estás llorando. Te creías parandero, por ver lo estás pagando. Papi, ábreme la puerta. ¿Eh? Regresante. Yo sí no te voy a dejar pasar porque te vayas dormido ni tu amiga. Diste papi, no te hagas así, si yo te quiero. Ahora si me quieres. Entra pues, vamos a dormir. Este es Anderrand. Con la factoría. Lo que la gente pedía. Panama Music. Juntos con Juntos. Rayo. Y el día en crack. Que le ponemos lo guaymán. No te estoy preguntando. Que lo voy a ir. ¡Felicidades! ¡Oye! ¡Haya la peste! Aldo Arran, la huila de Enfra. ¿Dónde acabó ese caso? ¿En la corregiduría? Claro que sí. En la corregiduría de panamamusic.com.pa. La disquera que pesa. Oye, a mí me gusta este tema porque es una de las cosas que siempre pasa. En todas las parejas. Primero uno. Bebé. Entonces la muerte del chico. ¡Ay, ay, ay! Malvada. Todo ese tiempo embarazado. Ahora, verdaderamente. Ahora yo a luz. Ahora me voy a ir cuidando al chiquito de la casa. Eso no se va. ¡Caje la cuidiación del chiquito! Aquí, ¿la inspiración de dónde va a ser este tema, Aldo? Realmente, esto es casi como la segunda parte de Parrandero. Muchas personas me decían que tenía que venir la segunda parte. Yo, bueno, ese tiro va y ahí con la factoría. Realmente, Enfra. Bueno, quiero decirle que esto lo he llorado tantas veces. Lo he pedido tantas veces. Duré como 10 años pidiendo que me dieran la oportunidad de hacer un dúo con Aldo Arran. Y se da con esta canción. Así que me siento agradecida y contentísima con Dios y con Aldo Arran. Gracias por invitarme. Quiero decirle que ya viene el video de esta canción. La canción está sonando muy bien en Ecuador. Ya el manager me dijo que la vamos a hacer video. Así que esperen pronto el video de esta canción. Aldo Arran en la casa, cuidando al chiquito. Yo puedo ser la del conflicto. No, ¿verdad? Yo puedo ser la del conflicto. Y que estoy en la discoteca con mi amiga. Yo estoy contigo. ¡Ay, Dios mío! Esto va a ser renting, renting. Bueno, pero ya ustedes saben, señoras y señores. Este es el tema que está sonando en todas las emisoras. Usted, ahora me toca, ¿qué? Ahora me toca a mí. Usted, para las mujeres que se den su venganza. Ay, ay, ay. ¿Cómo, cómo? Ya me estoy prendiendo. Pero déjame apagarme, déjame apagarme. Y yo me voy con... Déjame que quitarme la rabia ya porque hay dos pelados que yo necesito decirle. Dos pares de cosas, señores y señores. Aldo Arran, ten fra aquí en tu mañana celebrando 1500 programas. ¡1500 programas! Ya saben, ahora me toca a mí. ¡No! ¡Infetera! ¡No!